3, 2, 1, ¡vame! 3, 2, 1, ¡vame! 4, 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 2, 1, ¡vame! 5, 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 2, 1, ¡vame! 6, 2, 1, ¡vame! 6, 2, 1, ¡vame! 6, 2, 1, ¡vame! ¡Elladera! 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 ¡Clarito! 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 ¡Vamos a ir a la pánada! ¡Vamos a ir a la derecha! ¡Vamos a ir a la casa! ¡Estamos en el lugar de la casa! No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.